En todas las culturas, en todas las épocas, los espejos han fascinado a la humanidad, no solo como objetos de arte, sino como portales a realidades desconocidas. Hoy nos sumergiremos en el misterioso mundo de los espejos y su papel como ventanas a otros mundos, desde los espejos de obsidiana de los aztecas hasta los pulidos discos de bronce de la antigua China. Los espejos han sido venerados como objetos de poder, se creía que podían revelar verdades ocultas, prever el futuro y servir como portales para los dioses. Las leyendas cuentan historias de espejos que sirven como puertas a otros reinos. En la mitología griega los espejos eran atributos de deidades como Artemisa, utilizados para desvelar misterios y destinos. En la era moderna la ciencia ha comenzado a abordar la idea de los espejos como portales, teorías que involucran dimensiones adicionales y universos paralelos proporcionan un contexto fascinante donde los espejos podrían ser más que simples reflejos. Experimentos en física cuántica como los que exploran el entrelazamiento y la superposición sugieren que los espejos podrían teóricamente alterar la percepción del espacio y el tiempo. Numerosos testimonios de individuos a lo largo de los años afirman haber experimentado fenómenos extraños involucrados con espejos, desde visiones de otros mundos hasta encuentros con entidades desconocidas. Estos relatos desafían nuestra comprensión de la realidad, sin embargo la veracidad de estos encuentros a menudo es cuestionada. Expertos en lo paranormal y científicos debaten sobre las posibles explicaciones psicológicas o físicas detrás de estos misteriosos reportes. Además discutiremos cómo estas historias han alimentado teorías de conspiración y creencias en lo sobrenatural, fortaleciendo la idea de los espejos no solo como objetos de reflejo sino como puertas a lo desconocido. Para concluir, reflexionaremos sobre el papel de los espejos en la filosofía y la psicología. ¿Qué nos dicen los espejos sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo? Exploraremos cómo este objeto cotidiano puede ser visto como una metáfora de la autoexploración y la transformación personal. Hoy hemos viajado desde los mitos antiguos hasta los bordes de la ciencia moderna, explorando cómo los espejos podrían ser mucho más que objetos de vidrio y plata. Las historias, teorías y experimentos que hemos descubierto, nos invitan a mirar más allá del simple reflejo. Te invitamos a mirar tu propio espejo un poco diferente esta noche. Podría ser como una antigua leyenda sugiere, una puerta a otro mundo o simplemente otra herramienta para entender mejor nuestra propia realidad. Pero déjame en la caja de comentarios, ¿has tenido alguna experiencia extraña con los espejos? Recuerda déjame todas tus conclusiones y teorías en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para mí.